Esta noticia es presentada por Hierro Center, construyendo el futuro juntos. El hecho ocurrió sobre la ruta 1, kilómetro 318 a la altura del distrito de Coronel Bogado. Fue protagonizado por un vehículo de la marca Renault modelo Kangoo, año 2017 de color rojo, con matrícula Argentina, al mando de Claudelino Garay Castillo, de 44 años. El día de ayer a las 10.30 horas aproximadamente, sobre la ruta internacional número 1, kilómetro 318, ahí en la localidad de Coronel Bogado, se tuvo otro vuelco de un vehículo de la marca Renault tipo Kangoo, que estaba siendo conducido por el señor Claudelino Garay Castillo, paraguayo. Este vehículo es con chapa argentina, manifiesta, que estaba circulando de dirección Asunción Encarnación, en un momento dado le salió en su paso una vaca, al intentar esquivar ya perdió el control del vehículo y ahí ya se produjo el vuelco, gracias a Dios, esta persona salió ilesa, fue trasladado a un centro asistencial ahí de Coronel Bogado, donde se retiró ya sin muchos problemas. El vehículo fue retirado por su hermano, ya con varios daños materiales. Afortunadamente el hombre salió ileso del percance. Gracias. Gracias. Gracias.